Yo no creo que sea tan malo que yo mire de frente la luna llena. La verdad no entiendo cómo mi abuelo pudo decirme eso. Oigan, ¿qué les pasa? No te acerques. Oye, Goku, ¿podría preguntarte algo? ¿Qué? Cuando tu abuelo fue herido de muerte, ¿tuviste la luna llena? Sí, me dijo que no la mirara, pero cuando fui al baño no pude evitarlo. ¿En qué estás pensando? Es lo mismo que tú. Sí, ya lo decía yo. Tenía el presentimiento de que él no era un niño muy normal. Era algo muy extraño. Goku, dime, ¿no crees que haya podido ser una coincidencia? Díganme qué están pensando. Tengo una idea. Dejemos lo que vea la luna para saber si es verdad. Buena idea. Así sabremos si es él. Pero, ¿y si resulta que todo es verdad? ¿No estaremos en un grave peligro? Sí, tengo miedo. Tenemos que cuidarlo. No hay que dejar que vea la luna llena. Hazme un favor, Goku. Por nada vayas a ver la luna llena que está... ahí. Ay, no puede ser. Ya volví a verla. ¿No sientes algo extraño? No, para nada. Ay, nos ha dado un terrible susto. Les dije que estas cosas no podían ser verdad. Goku, dinos, ¿qué tal que te está pasando? Contesta. Goku, no tienes por qué asustarnos así. No, no tienes por qué asustarnos así. No, no tienes por qué asustarnos así. Con todo ese estalo no puedo dormir. Este armo lo quiero estar causando. ¡Gokú, Gokú, Gokú, muy bien hecho! ¡Ya puedes volver a la normalidad, Gokú! ¿Cómo voy a dormir con ese escándalo? ¿Por qué no se levantan a callarlos? ¡Gokú, Gokú! ¡Gokú! ¡Sígueme, Bulma! Vamos a saltar por aquí. ¡Claro que te seguiré! ¿Pero podría ser no una mano? ¿Una mano? Yo no creo... ¡Ay! ¡No puedo! ¡Será mejor que nos vayamos de aquí! ¡Lo lograbo! ¡Aaah! ¡Suscríbete a la caja! Ay, ¿quién era esa bestia? Díganme, ¿se encuentran bien? Oh, no, estuvo muy cerca. ¿Qué? ¿Debemos deshacernos de él? Ah, no hables así de Goku. Sabes que ahora no es él. Escúchenme bien, muchachos. Creo que será mejor que lo dejemos solo. ¡Ay, ya está cercana! ¡Suéltala! ¡Goku, ¿qué estás haciendo? ¡Bájame! ¡Qué! ¡Déjame más, Goku! ¡Tenemos que hacer algo para salvarla! ¡Gamcha, recuerda que habías dicho que la Corera es un muerto de mí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahora verás quién soy! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No! ¡No me está deshacrán bien! ¡Ay! Juan, quiero que te conviertas en tijeras y que le cortes la cola a Goku ahora mismo. Miren, volvió a la normalidad.